Después de lo manifestado por el alcalde Juan Diego Zuluaga, Marta Hurtado, quien es la otra parte en este caso, se acercó a los micrófonos de Sonson TV Noticias y manifestó que es falso que se haya cerrado el caso. Además de manifestar que en la fiscalía el caso continúa abierto, Marta Hurtado dice que ha sido víctima de diferentes tipos de maltrato por parte de algunos funcionarios de la alcaldía. De pronto en las redes mucha gente se ha preguntado quién era la víctima del señor Alexander el día de esas fiestas en medio de unos tragos, pues esa víctima soy yo. Decidí pedir este espacio en el canal a raíz de una publicación que Juan Diego hizo ayer diciendo que la fiscalía había dado por inocente a Alexander. Me he metido a la página de la fiscalía, pues tengo aquí las pruebas de que es falso. Les voy a hacer el recuento más o menos. Después de lo que pasó, yo me dirigí a fiscalía a colocar la respectiva denuncia. De fiscalía me remitieron al hospital. Allí recibí acompañamiento de algunas personas, incluyendo a la gobernación, Diana de la gobernación, de dupla de mujeres. El proceso se cerró a los 20 días en fiscalía, muy preocupada, se lo hice saber a la presidencia. Envié un comunicado en especie de queja a la presidencia, pero antes de eso tuve una reunión en la alcaldía, reunión que no se publicó, no sé por qué razón, porque fue una reunión muy importante, donde el tema central fue lo ocurrido con el secretario de gobierno, Alexander. Allí el fiscal acudió a explicarme el por qué se había cerrado el caso, que no tenía trascendencia, que se había vuelto un caso muy viral y no había por qué. Les recuerdo, Sonsoneños, que el caso viral lo hizo el alcalde al destituir a Alexander. No lo hice yo. A raíz de eso me vi afectada con agresiones en mi establecimiento, verbales, físicas, de los mismos funcionarios públicos. Caso que puse en manos de Personería, no voy a dar nombres de los funcionarios porque ellos saben por qué este caso es tan Personería, y Juan Diego Personería te lo remitió y te hizo saber qué funcionarios estaban incurriendo contra esa violencia contra mí. A raíz de esto, de la reunión, no quedé muy contenta con lo que el fiscal dijo del cierre del caso, me dirijo a la Presidencia. La Presidencia me responde que el caso lo ha dirigido a Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación hace reabrir el caso. En estos momentos el caso está abierto. Es falso, Juan Diego, las declaraciones que diste ayer. Estoy preocupada porque me voy a ver fuertemente afectada, porque nuevamente a raíz de que Ale supuestamente es inocente, me voy a volver a recibir los ataques. Quiero decirles a todos los once niños por las redes que me han criticado tan fuertemente, que han hecho comentarios tan fuertes, que sí, estoy dando la cara aquí. Y fui víctima, no supuestamente, fui víctima de un estado de alicoramiento de Alexander, el secretario de Gobierno. Juan Diego, es falso todo lo que dijiste. Espero que te reindiques porque no voy a seguir con este maltrato psicológico al que estoy sometida por medio de muchos funcionarios. No es fácil que andes dando publicaciones. Tengo todas las pruebas para demostrarlas en este canal, de que el caso en estos instantes está abierto, porque me acabo de meter a la página. Es falso que la Fiscalía ha hecho, ha dado a Alexander por inocente. Es más, en Procuraduría tuvimos una cita en Río Negro. Alexander, tú sabes que aceptaste que estuviste en mi negocio. Tú sabes que aceptaste que hubo un forcejeo entre los dos, que cambiaste la versión es diferente. Tú sabes lo que hiciste. Si no puedo con la justicia terrenal, tu conciencia te lo dirá. Estoy pasando por situaciones difíciles, muy difíciles, a raíz de todos los ataques que he tenido que recibir. Por eso no me había pronunciado en el canal. Pero hoy quiero dar la cara y decirle a los onzoneños que fui víctima de violencia. Y que las redes, el canal de la alcaldía transmite muchas cosas que no son ciertas. Y hoy les estoy comprobando que no es cierto que el caso se haya cerrado. Que no es cierto que la atención al maltrato a la mujer y las líneas que han abiertas son reales. Porque me dirigí a todas y en muchas se me cerraron las puertas. La denunciante argumenta que quizás los hechos se habrían presentado debido a que ha tomado la vocería del gremio cantinero. He sido vocera del gremio de cantineros. Fui partidaria de esta política, de esta alcaldía. A raíz de que cuando ya empezó Juan Diego a tomar ciertas determinaciones, yo no estuve de acuerdo en mi gremio como el cierre de 11 establecimientos masivos en la galería. Eso me lleva a pensar que de pronto ellos no estaban de acuerdo con mis declaraciones. Porque me lo hicieron saber que debía callarme. Eso me lleva a saber, pero igual estoy esperando que Álex me explique el porqué de su actuar. Aunque he pasado los hechos al día siguiente, Álex buscó a mi esposo. Le pidió disculpas y le dijo que necesitaba hablar conmigo. Obvio yo en ese momento no quise ceder a hablar con él, pero sí le pidió disculpas a mi esposo, le dijo que lo disculpara, que la habían barrado. Señala además Marta Hurtado que varios funcionarios han cometido diferentes formas de agresión contra ella por el conflicto que ha tenido con Alexander Orozco. Fue a mi establecimiento. Me dice, entre palabras entra y me dice Marta, vengo a que me digas la verdad. Después de palabras van palabras, vienen hablando como amigos, me dice, vos sos un agono. Te tiraste en el futuro de Sonzón. Lo que le hiciste a Álex, el pueblo no te lo va a perdonar. Saca su mano con la palma, me da en la frente. Y me dice, me vas a demandar por esto. Esa es una de las agresiones que he recibido por parte de un funcionario de la alcaldía. Y como esas, muchas más que no quiero mencionar. Pero la fiscalía es consciente de todo lo que está pasando. Bueno, la fiscalía no, perdón, personería. No, comunicados. Por WhatsApp, esos reposan en personería. Haciéndome saber las personas de la alcaldía, pues, como de dónde provino la recolección de firmas. No sé si los sonzoneños sabrán que se estuvieron recogiendo unas firmas a favor de Álex. Me enviaron que esas firmas salieron de la alcaldía, de la oficina de talento humano. Pero siempre esa persona me ha tenido informada de esas cosas, de lo que está pasando, del por qué las firmas. Que la intención de las firmas es que no puedo estar en Sonzón porque soy nociva para la comunidad. Finalmente, dice Marta Hurtado, que tiene temor por su integridad física, pero no piensa salir del municipio. Pero Álex, ayer traté de comunicarme contigo. Tú sabes la conversación que tuvimos. Estoy esperando una explicación. Álex, sácame de esto. No me eches la comunidad encima. Porque aquí, de víctima, pasé a ser victimaria. Quiero hacerles saber a los sonzoneños por la situación que estoy pasando. Me siento en riesgo. Muchas gracias a usted por el espacio que me dio. Tengo temor, sí, pero seguiré a Hans Sonzón. ¡Gracias! ¡Gracias!